Muy buenas tardes para todos y todas los mendocinos y mendocinas, no sólo quienes nos están acompañando acá, sino también quienes nos están acompañando y viendo desde sus casas. Quiero contarles que para mí hoy venir a Mendoza era importante por dos razones. Una, la que estamos viendo acá, y otra que hicimos antes de venir para acá, para Maipú. El fin de semana Mendoza sufrió incendios con vientos de 90 kilómetros por hora, pérdidas. Y en ese momento, en la madrugada del sábado al domingo, tomamos contacto con el gobernador y con varios de los intendentes para colaborar, vino equipo de Nación, vino equipo de provincia de Buenos Aires. Y ahí tomamos dos decisiones. La primera, ayudar a Mendoza a recuperar rápido las pérdidas. Hace un ratito nada más, me reuní con el gobernador de la provincia, le firmamos y le transferimos a la provincia de Mendoza 3.500 millones de pesos. Entendiendo que gobierne quien gobierne en una u otra provincia, a la hora de gobernar tenemos que dar respuesta a los ciudadanos y a las ciudadanas. Después, en la política podemos tener nuestras diferencias, competir, pero a la hora de dar respuesta teníamos que estar. Y acompañar ese anuncio y esa medida con la decisión de que a cada uno de los cuarteles que trabajó de bomberos en los incidentes del fin de semana, el Ministerio de Seguridad les va a transferir desde el día lunes 10 millones de pesos de refuerzo a cada uno de los cuarteles. Entendiendo que si hay algo que tenemos que cuidar, porque lo perdemos de vista hasta el momento que lo necesitamos, es a lo largo y a lo ancho de nuestro país a todos los gloriosos cuarteles de bomberos voluntarios, que son miles en la República Argentina que de alguna manera necesitan equipamiento, capacitación, tecnología y apoyo económico del Estado. Y muchas veces, hasta momentos como el que le tocó vivir a los mendocinos el fin de semana pasado, no los valoramos y no los ponemos en la dimensión que tienen. Gracias a todos los cuarteles de bomberos de Mendoza que trabajaron junto a gente que vino de otras provincias para resolver rápidamente algo que pudo haber sido una tragedia y también, en segundo lugar, estar acá poniendo o consolidando un tema que de alguna manera nos obliga a todos, que es la defensa de la vida, la defensa del valor más preciado que tenemos, desde el rol más importante que podemos tener como sociedad y como Estado, que es la prevención. La mejor forma de enfrentar una enfermedad es invertir en prevención. La mejor forma de enfrentar la inseguridad es invertir en prevención. Y, de alguna manera, en un momento en el que hay dos países, nosotros venimos planteando que hay 140 ciudades a las que le tenemos que poner en marcha sistema de monitoreo inteligente, usando satélites, usando cámaras, usando fibra óptica, usando móviles, con una inversión de más de 40 mil millones de pesos, desde el Estado Nacional hacia esas ciudades. Otros plantean que sea cada uno el que se brinde el servicio de seguridad proponiendo la libre venta de armas. Y yo la verdad es que cuando escucho hablar de la libre venta de armas o de la libre venta de órganos o de la privatización de la salud, de la educación, pienso en qué país van a vivir nuestros hijos. Y creo que nuestra responsabilidad como amantes, como profundos y devotos de nuestra identidad como Nación, tenemos la responsabilidad de cuidar lo que son los bienes colectivos para no caer en esa lógica del salve ese quien pueda que nos lleva definitivamente a la disolución como país, como Nación, en relación con las provincias, pero también en la relación de convivencia social. Hoy lo estamos haciendo en municipios, algunos que son de nuestra fuerza política, otros que no. Y lo estamos haciendo además acompañado de legisladores de nuestra fuerza política y de otros legisladores que nos enfrentaron en la última elección y que hoy están acá acompañándonos, entendiendo que la lucha contra la inseguridad y la política pública de seguridad debe ser una política de Estado y debe ser una política que no esté sometida al debate electoral, sino que de alguna manera sea garantía de todas las fuerzas políticas y de todos los dirigentes políticos. Sí quiero decirle a los mendocinos y a las mendocinas mi compromiso porque allá por el año 2008 cuando este diseño de centros de monitoreo inteligente y de sistemas de cámaras y de sistemas de móviles lo ponía en marcha en mi ciudad, no lo hacía desde hacerme cargo de un problema que no era en ese entonces de los municipios, era de las provincias, hoy sigue siendo en muchas provincias de la provincia, sino que lo hacía con la convicción de que yo tenía que convertir a mis vecinos en dueños de la calle, en dueños del espacio público y tenía que hacerles sentir a los delincuentes que no eran más dueños del espacio público, ni de la vida, ni de los bienes de otras personas. Me pasó de haber vivido un hecho muy dramático, muy cerquita de mi casa, a tres cuadras, mataron a un chico de 17 años y atiné a ir corriendo a la casa de esa familia y cuando salí de ahí después de compartir el dolor con la mamá y con la hermana me autocomprometí, me autoconvencí de que en cada lugar que estuviera ejerciendo la función pública iba a pelear por la defensa de la vida y la seguridad de los bienes y de las personas. Bajé más de 80% el robo automotor, bajé más de 47% todos los delitos y hoy ese modelo que después se fue replicando lo queremos escalar, agregarle tecnología, agregarle inteligencia criminal, utilizar la inteligencia artificial en todo lo que es el proceso de lectura de cámaras y de seguimiento de cámaras y patentes, a los efectos de garantizar que el que trabaja, que el que produce, que el que paga impuestos pueda vivir sin miedo y que en todo caso el miedo vuelva a ser el miedo de los delincuentes a que tengamos un Estado que los agarre, que los detenga y también que los condene. Y en ese sentido es clave entender que necesitamos, además de este esfuerzo, el compromiso de jueces y fiscales para que no vivamos en una sociedad donde la policía detiene y detiene y la justicia libera y libera. Yo quiero agradecerle a cada uno de los intendentes, a cada uno de los departamentos de esta provincia que deciden acompañarnos en el esfuerzo de que los argentinos vivan sin miedo. Y quiero aprovechar este encuentro para dejar un mensaje a los mendocinos que muchas veces miran la relación con la Nación desde una dinámica de sentir que se los discrimina. Si el 10 de diciembre soy presidente, voy a gobernar para todos. Estuve cuando... Estuve cuando... Estuve cuando las heladas tardías y el granizo destruyeron la producción y dejaron sin expectativa a la mayoría de los mendocinos. Sin que nadie me lo pidiera, sino entendiendo que era mi obligación. Estoy hoy para recuperar a la provincia de las pérdidas millonarias por los incendios. Estoy hoy acompañando en uno de los principales problemas que tiene esta provincia, como es la lucha contra la inseguridad. Estoy hoy acompañando a los mendocinos resolviendo una pelea de meses para que Mendoza pueda recibir desde el día lunes como va a recibir el subsidio nacional al transporte. Ustedes saben... Ustedes saben... Ustedes saben que el transporte de la provincia de Mendoza tiene una componente de financiamiento para que la gente no pague caro el boleto de subsidio nacional. Había una discusión respecto de los recorridos nuevos que está resuelta y desde el lunes Mendoza empieza a cobrar normalmente. Y el gobierno nacional y el Estado federal a apoyar al gobierno provincial y a las empresas de colectivo local para que los mendocinos no paguen más caro el boleto. Porque vivimos en un momento en el que esta discusión alrededor de los subsidios nos pone frente a un vacío difícil de explicarle a los argentinos y a las argentinas. Quiero por último y entendiendo que representa el subsidio hablar muy claro porque faltan pocos días para el 19 de noviembre. Cuando vamos a pagar la luz tenemos que saber que la propuesta que compite con nosotros en la elección eliminando el subsidio va a llevar la boleta de luz de los mendocinos a dos veces y media. Que cada uno haga la cuenta en su casa. Cuando hablan de eliminación del subsidio al transporte cada mendocino y cada mendocina tiene que saber que va a pagar el doble el colectivo. Cuando hablan de eliminación de subsidio en la generación y producción de gas cada mendocino y cada mendocina tiene que saber que a pesar de ser dueños de un pedazo de vaca muerta van a pagar una vez y media más la boleta de gas. Cuando hablamos de eliminación de subsidio en lo que son por ejemplo los mecanismos de protección de los jubilados cada jubilado y jubilada mendocina tiene que saber que eso que hoy se llama mejor vivir y que son medicamentos gratis le va a costar 21.300 pesos por mes. Porque si no solo hablamos de títulos y no hablamos de cómo impactan en la vida de la gente. Yo entiendo que debemos recorrer un camino de orden en las cuentas públicas. Entiendo también que el año que viene vamos a tener por trabajo y por fortuna los argentinos la posibilidad de crecer en 40.000 millones de dólares en nuestras exportaciones y eso va a fortalecer nuestra moneda. Entiendo que de alguna manera tenemos que lograr las mejores condiciones para que nuestra economía fluya al máximo. Pero nunca, nunca que sea a costa del bolsillo de los y las argentinas. No es... No es casual que tras el lockout o el cese de comercialización de las petroleras apareciera la propuesta de liberación de precios. Quiero contarle a cada mendocino y cada mendocina qué significa liberación de precios. Significa que pagarían el litro de nafta a 800 mangos. Ni más ni menos que eso. Y es muy importante que en estos 10 días que quedan en cada rincón de la provincia vayamos no solamente a contarles a los argentinos y a las argentinas el país de producción, de trabajo y educación que tenemos en el corazón y en la cabeza, sino también cuáles son las diferencias entre uno y otro proyecto de país. Porque la diferencia central es que mientras nosotros peleamos como Estado para que el esfuerzo caiga en cabeza de los que más pueden, la motosierra golpea en el bolsillo de los jubilados, en el bolsillo de los trabajadores, en el bolsillo de los productores y en el bolsillo de la clase media mendocina. Y de alguna manera lo que tenemos que poner es blanco sobre negro en los próximos días eso. Quiero agradecerle a Matías por abrirnos la puerta de su casa. Sé que además de vecinos de Maipú, hay gente de toda la provincia y sobre todo la gran mayoría de quienes simpatizan con nosotros y quienes creen y confían en que tenemos la fuerza, la capacidad, el equilibrio emocional y la capacidad transformadora para encarar los próximos cuatro años de la Argentina. Y les quiero decir que todo el esfuerzo que hicimos nos sirvió para mostrar que éramos la primera fuerza política de la Argentina y que teníamos el candidato más competitivo en la primera vuelta. Pero, pero, que todo ese esfuerzo que hicimos, si estos próximos diez días no hacemos un esfuerzo de comercio por comercio, lugar de trabajo por lugar de trabajo, casa por casa y barrio por barrio, para ir a abrazar a los mendocinos y las mendocinas que aún no confían en nosotros, habrá sido un esfuerzo vano. Por lo tanto, les quiero pedir que hagamos un último esfuerzo y que le digamos con mucha tranquilidad a cada mendocino y a cada mendocina que el 10 de diciembre empiece una etapa nueva en la Argentina, que vamos a un gobierno de los mejores, que vamos a enterrar la grieta y que vamos a construir ese país federal por el que tanto pelearon y por el que tanto, de alguna manera, luchan día a día, sobre todo en el interior del interior de la Argentina. Gracias Matías, gracias a todos los intendentes. Les pido mucha fuerza, mucha energía en estos días que faltan porque podemos hacer historia, pero depende del esfuerzo que hagamos nosotros. Gracias.